¿Qué pasa? Me gusta hacerle bromas a la Guardia Civil. ¿Qué les dices? Me paran y me dicen ¿No lleva usted el cinturón? Y vosotros disteis un golpe de Estado. Y os lo hemos perdonado y os dejamos ir con el gorro ese raro. Claro, claro. Aquí nadie dice nada, justo hace mañana, hace 40 años. Pues no les hace la misma gracia a ellos. ¿No gusta? ¿No entra bien el chiste? No, en general dice, pues párese usted aquí, caballero, que vamos a hablar... Vamos a mirar que tiene usted muchos papeles y me da que algunos no están en regla. Difícil será que todos esos papeles, todos estén bien. Es que es muy complicado llevarlo todo al día. Es muy complicado. Es muy difícil. Es muy complicado. Llevar él todas las bolsas etiquetadas es un lío. Claro, ¿tú llevas al día todo el papeleo en general o tienes alguna cosa que quieres que te ayude? Yo tengo un gestor que le llevo una bolsa al mercadón así llena de papeles y lo hago así y le digo, pfff, cuenta. ¿Cuenta? Sí, sí. Ahí va todo. Cuenta, cuenta el dinero. No, no, pero ¿de qué me estáis hablando? ¿De tickets, no? ¿De facturas? Sí, sí, sí. Pero bueno, las facturas son... Si has facturado mucho, pues qué hagan. Pero ahí no hay dinero. Esos son papeles de mierda. Ya, ya, ya. Pero... ¿Lo dices al gestor? ¿Estás contento con tu gestor? Bueno... Tu gestor estará empezando a tener bastante volumen de trabajo porque tú has pasado de ser un chaval, un bueno en lo suyo, no sé qué, a ser una estrella. ¿Tú eres consciente de que eres una estrella, que eres una celebrity en España? Sí, tío. Me está comiendo el personaje, tronco. No puedo... Tengo que ver a ver cómo hago. Es difícil. Ya no soy Marcos Martínez, ahora soy Grison, tío. No, el puto Grison eres. El puto Grison, tronco. Y yo hablo así y todo. Yo cuando decía, hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Y ahora voy, que te apuñalo y cosas de esas. Es que no es fácil la fama, eh. No es fácil la fama, tío. Tú lo que lo estás viviendo ahora, eh. Me está dando una ansiedad que flipas. ¿En serio? Buah, atacado. ¿Pero por qué? ¿Porque te para mucho la gente? No sé por qué. La fama, el ruido, el ruido, el ruido de la cabeza. Yo vivía en el monte, tío, antes. ¿Y ahora? Ahora no. Ahora vivo en Príncipe Pío, ahí. Que si me das un piti, que he perdido el autobús, tal, esas cosas. Pero eso pasa aunque no seas famoso, eh. ¿Ah, sí? Digo, joder, ya me... Claro, me ven aquí y dicen, me piden dinero. No, se lo piden a todo el mundo, tío. Ah, yo siempre doy. ¿A ti un chaval en una estación de tren te pide dos euros porque ha perdido el autobús a Burgos? ¿Y tú se lo das? Sí, son dos pavos, sí. Bueno, joder, una baza, un tío me robo 200 pavos en el aeropuerto, tío. ¿Cómo? ¿Y eso que iba justo de dinero? Joder, para ir justo. Me coge y me dice el hijoputa, joder, si te pillo te mato, te lo juro. Bueno, tranquilo, tranquilo. Hombre, una amenaza, si está grabada siempre es mejor. Sí, sí. Me llega el tío. Venía yo a buscar a mi madre, tío, de Tenerife. Tima, fíjate. Tú, fíjate, me cago en la puta. Y llega el tío. Oye, mira, que es que soy de Segovia, que me he quedado... ¿En el aeropuerto? Sí. ¿Quién perdió el vuelo Madrid-Segovia? No, no, que venía por mi novia, no sé qué, con una movida, no me he terminado de cuadrar. El caso es que me coge y me da su teléfono móvil y me dice, y tengo además un restaurante en Segovia, cuando vienes te vienes y te invito a un cochinillo, tal, no sé qué. Sí. Y llamo al padre, sí, sí, un cochinillo aquí en Segovia, por supuesto, claro, tal, no sé qué. Venga, tío, pues te doy 200 pavos, pero estoy justo de dinero, por favor, devuélvemelo mañana. ¿Le dices 200 euros? Le doy 200 pavos al tío. Porque tenía que echar gasolina, bueno, tenía una movida que te cagas, el tío me empezó a contar... Tenía que echar gasolina hasta que llegara a esta altura dentro del coche. El tío llevaba un escorpión tatuado en el cuello y eso me hacía un poco que dudar. Te dio tranquilidad, ¿no? Dije, hostia puta, no sé yo si me estoy conviciendo. Y luego, bueno, pues entonces... Pero ¿y tú llevabas 200 euros en billetes? No, no, fui al cajero, le saqué 200 pavos, le di 200 pavos y al día siguiente ya no me cogía el teléfono, no me cogía el teléfono, no me cogía el teléfono, tal. ¿Sabes que ahora cada vez que alguien te pida una foto va a decir ¿y 200 euros si lo llevas? Claro. Lo saben, ¿no? Me tiré dos meses llamándole a las 5 de la mañana, me ponía el despertador y le llamaba a las 5 de la mañana. Uy, lo debió pasar fatal dándole a silenciar, ¿eh? La verdad es que tuvo que... No, a veces me lo cogía, ¿eh? Y que te decía ¡200 euros para mi polla! Claro, no, yo qué sé. ¿Qué voy a hacer, tronco? Joder, pero fíjate, esto por un lado es bonito porque te define como... Bueno, puto pardillo, asqueroso, la verdad, por un lado. Pero por otro lado... Le vi al chaval desesperado, tenía el speech muy bien currado, tío, sabe que no era la primera vez que lo hacía. Pero déjame, déjame que termines, es que parecía que me iba a meter contigo, pero es un poco de pardillo, tú lo sabes, pero a su vez te define como una excelentísima persona, el bueno de Grison, que es que ojo, ¿eh? Encima no tenía ni un pavo, tío, me quedé ese men fatal de dinero. Es que eres demasiado buen chaval. No lo he vuelto a hacer, ¿eh? Ya, ya, hombre, claro, así has aprendido, ¿eh? Te ha hecho una persona más dura, ese hombre te heló el corazón, ¿eh? Sí, sí, yo ya ahora solo poco en materia prima. O drogas o cartones de leche. Lo que sea, o arroz... La persona que te paró en el aeropuerto que hemos estado investigando no sería esta persona. Igual como le pones cara. En Cero, de Movistar Plus.